Hola mis amigos en este nuevo video les traigo una nueva carrera Stickman a la que estaremos reaccionando por aquí y déjenme en los comentarios que juego queréis que jueguen o si quieren que suba todavía de estas carreras y como pueden ver por aquí han comenzado la carrera y por aquí tenemos a varios coches tenemos morado, azul, verde, azul marino, tenemos todos los colores chicos y aquí ya están las prensas que los van a tener que apachar, pero ahorita van muy lentas las prensas ahorita no van a poder, para nada, miren como van estos carros, estos cochecitos, bigs, o sea motocicletas ok, ok, estas motocicletas se van muy chulas, miren esos a la bestia what the fuck, han tomado mucha delantera ah, ya vi por qué, si de esta barrera que está acá atrás de ellos, estos cochecitos, miren sus plantas se ponen de un color, como pueden ver, y avanzan, es como un turdo cuando van muy atrás miren ahorita, que se como, a la bestia, cuantas motos están avanzando ahí chicos y yo creo que el beneficio, el beneficio de tener una moto ahí, es, bueno ahorita ya son boogies pero, antes, con las prensas, cuando, cuando pasen, si es que van a pasar en un moto el beneficio es que unas motos hacen que vayas agachado, un poquito agachado los demás vas parado, ¿no? como siempre parado, pero vas sentado, pero vas haciendo la cabeza entonces es la desventaja, ¿no? que si te ha logrado agarrar una prensa, pues ya ahí quedó este, ¿no? los que van en ese tipo de motos que alzan la cabeza pero en este tipo de motos tienes un poquito más de ventaja y bueno chicos, estas horitas están muy, muy malas, ¿eh? no, no aportan miren el verde, el verde, el monado, bueno, no, 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 aunque se van a caer miren, miren lo que les digo, los que van así, van a estar así todo el tiempo o si no, es que les van a capturar una de esas prensas, ¿eh? y ahí ya tomaron turbo todos orden, orden de colores, ¿no? ok oh, ahora sí, ahora sí, se dividieron en grupos, ¿eh? el amarillo, el amarillo ¿Qué le pasa al amarillo? Vale, vale, estoy remontando, ¿eh? Vale, vale, vale A ver, a ver, aquí van tomando mucho turbo Vale, aquí tomó el turbo Y miren ese caballito, miren ese caballito que se hizo Qué buen caballito, ¿eh? Ahora aquí vamos con los carros, ¿ok? Uy, ahorita que me estoy dando cuenta El verde está muy roto, ¿eh? No, no, amarillo, amarillo Digo, naranja No, los que van atrás la van a sufrir No, rojo, rojo Al rojo, al verde ¿Cuál era? Rosa Es que no sé, creo que sí era rosa, ¿no? Bueno, a ver, aquí es orden El orden, que miren el verde, está Está destruido su coche, ¿eh? A comparación del buggy de los De la moto, ¿eh? Este está más destruido A ver, veamos la moto No es que miren la moto, casi no tiene ningún razón Pero bueno, chicos, vamos a seguir con esta caballito Esperemos que logre llegar El El verde Y bueno, chicos, mi opuesta es por El verde Creo que sí es verde O es azul, pero muy clarito Ese que va hasta atrás Ese que ahorita tomó turno Que va con esa moto como tipo deportiva Por eso es mi opuesta Ahora sí, chicos, vamos a continuar con la carrera Y déjanos en los comentarios ¿Cuál es el color que tienen que ganar? ¿Cuál es el color su favorito? Antes de que acabe esta carrera, ¿no? No, 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 no No, 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 no se ha muerto ¿Qué color era? Era el azul marino, ¿no? Creo que sí No, 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 no se quedan tan atrás No Casi, casi, casi llegan a matarlos y esto no esto puede afectar mucho porque van a quedar muy atrás muy muy atrás van a quedar pero bueno chicos vamos a seguir con esta carrera a ver a ver que nos depara el futuro a ver vamos a ver por aquí no creo que se lleguen a atorar tanto como las otras prensas y esas bachecitas o tal vez si van muy si van muy lentos como el amarillo pues si se pueden llegar a atorar el amarillo toma turbo vamos amarillo vamos que los ha alcanzado tremendo tremenda remontada que se ha hecho el amarillo y ahorita apuesta ese carro que carro era en la apuesta bueno es que lo identifique por la moto pero que carro es creo que es la camioneta si si es la camioneta creo si si era la camioneta pero el verde ay el verde ya está bien tocado ya no ya no ya no casi ya no agarra para funcionar vamos a seguir vamos a seguir vamos a ver vamos a ver vamos a ver en bugis miren esos bugis a ver a ver ahora si ahora si vamos a ver que carrera funciona vamos a seguir vamos a seguir vamos a ver vamos a ver el morado tomo turbo miren que remontada ha hecho va liderando muy bien el morado terminando ahora vamos a ver vamos a ver ok aquí les ponen un tipo de freno a ver a ver a ver tienen que subir por aquí pero no se como lo hacen iré no yo creo que las motos no logran subir ni la deportiva otra vez pero este está bien recto no tío no esto está esto está fatal ahora a ver vamos a seguir ay otro pero esto no da recto esto está más chureco no y como lo suben como lo suben chicos a ver a ver vamos a ver vamos a ver vale 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 a ver por aquí van muy lentos no por esos slow algo así como lento creo algo así a ver vamos a ver el amarillo tomo turbo vale miren el amarillo oh el amistre el amarillo el amarillo miren liderando ya le quité el puesto a los morados a ver a ver no 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 el azul no se tiene que hacer tan atrás así porque si no no va a aparecer azul azul más rápido por favor más velocidad más velocidad a ver el amarillo va bien hasta el momento y ahorita se van a convertir a la vez no estos los pueden llegar a afectar un poco más al ver de que ya está muy partes desechas así no es como no es como como pichín para la verdad pero mientras las gente estén como completas que no creo que se lleguen a desaparecer su contorno todo todo va a estar bien chicos hasta el momento todo va bien no creo que llegue una prensa para que los haga correr más rápido la verdad no lo sé al menos lo que sí sé es que va bien va súper bien súper súper bien a ver chicos a ver a ver a ver vale estos bachecitos son más pequeños así que los pueden pasar con mayor rapidez miren el verde vale vale azul azul no te quedes tan atrás no te quedes tan atrás no quiero perder a ver vamos a ver vale el azul tomo turbo miren ese turbo bueno pero no le ayudan mucho las pinchitos carros los carros uy uy el carro del verde es que no me deja de sorprender el carro del verde no 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 está muy afectado y uno de estos puede llegar a dejarse como repetir pero bueno ahorita lo importante es que hasta ahorita no hay ningún bachecito no hay ningún bache no hay nada más que el camino recto eso es lo bueno pero a ver ahorita que va a pasar vale si yo voy al camino nadie va tan atrás sin que la marica la puede llegar a subir a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver el morado va liberando con el azul con el azul con el azul no sé que colores porque los demás pero me digo esto que es el beneficio del carro que yo escolí es que está más grande lo cual puede ayudar porque no se puede llegar a atorar entre esas leñas pero el morado viene el morado se llegó a atorar un poquito no sé cómo la vayan a pasar uy no estas piensas corre amarillo corre corre casi la sed pero se eliminó se fue un azul ¿no? ¿qué color era? déjame en los comentarios qué color era ese porque la verdad es que yo no vi yo no vi muy bien estas piensas corre no azul azul corre 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 azul eso 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 por un momento creí que perdía mi apuesta pero no amarillo amarillo el amarillo no el amarillo ah creo que ya vi cuál fue fue el verde ¿no? creo que sí chicos